Hola, permiso. Señora, donde es la playa? La playa Murillo? Señora? Señora, por favor. Señora, yo quiero una información, señora. Oh, no quiere hablar conmigo. No quiere, la prima. Prima, yo no quiere hablar conmigo. Donde es la playa? Ok, gracias. Tenga buen día. Gracias. Vamos hablar conmigo. Señor, déme una información, por favor. Donde es la playa? La playa para allá? Ok, gracias. Mal adelante. Sí, gracias. Pero no sé si ya fue más educado, ¿no?